No, se lo dijo. A pesar de que termine, la verdad no tengo idea cómo vaya a finalizar en un capítulo 12, yo pensaba que iba a seguir al menos hasta, no sé, el 13 o hasta el 25, pero no sé, eso es lo que vi, cualquier cosa me confirman acá en los comentarios si termina ahora o seguirá después, ya veremos qué pasa. Pero bueno, lo único que ruego es que sea un buen final y nos deje obviamente con ganas de una segunda temporada. Y así, sin nada más que decir, comencemos con el capítulo. Bueno, como dije, espero termine de una buena forma, gente. Si no, bueno. Ah. De una vamos a finalizar así. Ah, es una, es una ceremonia como de presentación. No le hace falta igual a ella, sí, es linda ya de por sí. ¿Un chiste? ¿Humor primero? ¿Qué le habrá dicho, brudo? ¿O que le diga algo lindo a las personas? Está enojado, me parece. Está mostrando ya su personalidad ya sin problema. No mintió. No mintió. Ahí va, ahí va, se planta, se planta a Aria. Amistad son, bueno, hermano, pero no. Está emocionado. No, se lo dijo. Hijo de puta. No. No me esperaba eso, boludo. Hijo de puta, lo que le dijo. La trata como un perro, boludo. No, boludo, es un hijo de puta. No, boludo, es un hijo de puta. Yo no confiaría en Masha. O sea, siendo Yuki, siendo Yuki, yo no confiaría en Masha. Porque Masha se hace la tonta también y es bien inteligente. Si no, no. Si, ¿no? A ver qué salió. Ah, tiene para elegir. Si, ¿no? Si, ¿no? No, es que no quiere empate. Es el tema. Va a empezar ella entonces, mira. Igual... Yo me pondría más nervioso si iría yo primero. O sea, yo siendo Yuki, hubiera elegido a Alia primero. Porque te puedes poner más nervioso. Ah, hay otros, hay otros, hay otros, hay otros participantes. ¿Mirá? ¿Mirá? Del villano. Este a todos le tienen miedo, bro. Ah, yo tenía que ver. Se ponía a hablar de su vida. es ceremonia de presentación entonces no finaliza la elección al año que viene falta un montón un montón ¿Qué es la hora se parece? Mirala Se está fijando en la necesidad Qué bien, bro Eso tiene mucha razón Si ya fue presidenta Sí, bro, lo usó todo Aparte como que les vendió Les vendió como Como que tienen un problema Y que necesitan esto, el buzón Para 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 que solucionen sus problemas ¿Se puso pechos? No se olviden de忘lenme ¿No? ¡Jajaja! 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 No tenía tanto, brudú No tenía tanto, brudú ¡Jajaja! 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 Bien ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bien, sincera. Bien. Por fin está siendo sincera, brud. Y no arrogante. Eso es verdad. Bien. Es llorona, es malcriada, es un montón de cosas Pero está bueno que por fin se dé cuenta De sus errores ¿Qué es lo que se puede hacer? muy buena la presentación motivadora todo encima es linda a ver que va a ser el hijo de puta este a ver el prodigio a ver si en verdad es un prodigio porque estaba dudando de Kuse si era verdaderamente un prodigio ¿No? Bueno, creo que hay gente que está haciendo el presidente de la Universidad de la Universidad. Por eso, ¿no? ¿Eh? ¿Pero por qué no estás con Suo-san? ¿Uwaki? ¿Uwaki? Y por eso, quiero decir. ¡Yuki se le ha dicho bien! ¡Porque no es un waki! ¡No! 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 Lo admite, digamos, claro, para no dejar dudas. Ajá. ¿No? O sea, la ve tierna prácticamente, ¿no? La ve linda. ¡Oh! ¡Qué buena carta, bro! ¡Claro que la van a seguir, bro! ¡No! La mató con eso, ¿no? Claro, como que se ganó el corazón de sus enemigas. ¡Hijo de puta, bro! Un besito, un besito, un besito se tiene bien merecido el besito de Kuzo, bro. ¿La verdad? Entonces tiene eso, Alia. Alisa. Alisa. Sí, la hicieron bien, bro. Ganaron por muy poquito. Ganaron por muy poco. ¿Vacaciones, bro? ¿Vacaciones, bro? Es una hermosa hermosa hermosa. No, 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 no. ¿De cómo? ¿De cómo? ¿De cómo? ¿De cómo que se está presumiendo, bro? De su inteligencia. Está raro. Ya me había olvidado de eso. Alisa. Alisa. ¡Ah! Se la tira a él Bien, cosa bien Casi lo mata Que tierno, maludad Ah, bueno, está imparable, Kuse, bueno Ah, no, Kuse, ¿qué te pasó? Amigo, ¿qué estás hecho? Está hecho una bestia hoy ¿Hecho? Pero está, hoy estuvo finísimo Kuse, bro No sé qué le pasó, pero No fue una, me Me esperaba que su personalidad Sea un poquito más, este Como arrogante, como fue con Yuki Que la insultó prácticamente Pero bien, bro, es como que Es más suelto, es más Estuvo mejor hoy Kuse Como que tuvo un desarrollo, se podría decir Vamos a ver si dicen algo de la segunda temporada Ah, esto sería el final, mira Ah, se da la mano Ah, van a la mano, mira Las dos hermanitas Es el final Evidentemente Mira, hasta los secundarios los ponen, boludo Y eso que no tuvieron mucho que ver A ver, ve amor ¿Ve amor? ¿Qué? Veamos Va Eso es todo Nada más Bueno, les voy a ser sincero La verdad estoy un poquito decepcionado Porque yo hace poco hice un short encima Hablando de esto De que una de las cosas que podría pasar Digamos, con este anime Es que no terminen de contarnos todo Y termine la primera temporada Y es lo que acaba de pasar prácticamente Me parece que recortaron ahora un montón de cosas Que ni siquiera vimos O sea, me da esa impresión de que Hicieron un corte muy brusco De todo lo que sería como su novela, su manga Y creo que esto va a destrozar lo que sería el anime Y este final creo que va a ser que no No salga una segunda temporada Se supone que sí O sea, esto va a dar mucho de qué hablar Eso es lo que quiero decir Y si da mucho de qué hablar Es muy posible que no salga una segunda temporada Aunque haya todos los pronósticos de que pueda salir Ya que tiene para más La novela tiene no sé como cuántos tomos Y el manga también sigue, tengo entendido Pero este final sin habernos contado Qué carajo pasó con Kuse y su infancia Y qué pasó con Yuki Por qué están tan dolidos Por qué están separados Por qué su familia es tan separada Y encima en el capítulo 11 Habernos dejado esa parte de la madre de Kuse Y cómo prácticamente lo desprecia con la mirada Eso te deja mucha intriga Y al final te dejan sin nada O sea, y ahora si es que sale una segunda temporada Hay que esperar como un año o un año y medio Y recién va a salir Entonces eso te deja un poquito decepcionado creo yo Y con todo el resto del capítulo Sinceramente me gustó Estuvo muy bueno Y a pesar de que fue como un capítulo tranquilo Ya que solamente fue una presentación Creo que la presentación de Alia Con lo que dijo Kuse fue increíble Y Yuki con esa presentación O sea, y la escena esa Donde se enfrentan los dos hermanos También estuvo increíble Pero bueno, sinceramente es una lástima Que haya terminado Me llevo más esa decepción Por no habernos contado todo Y haberlo terminado así tan bruscamente Pero el resto estuvo increíble gente Y eso obviamente no lo voy a cambiar Es un anime bello me parece Pero bueno, al final solamente nos queda esperar Una confirmación de una segunda temporada A ver qué nos dicen Ojalá, ojalá haya Porque te deja con la intriga De qué es lo que pasará Ojalá, ojalá que haya Porque nos dejaron como les digo Esa intriga Y bueno, y a ver ya si en la segunda temporada Ya vemos un poquito más de romance De amor ahí O algo más candente A que sí, bueno, como siempre Fue un gusto terminar este anime con ustedes gente Espero obviamente los pueda ver en otras reacciones Ya saben, no se olviden de suscribirse Y dejarme un gran me gusta Si es que sos nuevo por acá Y no te olvides de dejar tu comentario Que capaz demoro un poquito en responder Pero siempre lo respondo Y así gente, sin nada más que decir Nos vemos en un próximo anime Chau chau